Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dura carta de Bartomeu contra Jean Laporta. El expresidente del Barcelona intenta defenderse de las acusaciones de la actual directiva del Barcelona. ¿Perdona Bartomeu? ¿Has estado 7 años como presidente del Barcelona y el club actualmente está destrozado? ¿Y resulta que la culpa no es tuya? ¿Perdona? ¿De quién será la culpa? De mi prima la coja, el mundo a la inversa señores. Este señor, este Bartomeu, no se le cae la cara de vergüenza. De verdad que no se le cae la cara de vergüenza. Después de haber destrozado a nuestro querido Barcelona y dejarlo en la ruina, ahora sale con una carta atacando a nuestro presi Jean Laporta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma o qué? Solo espero que Jean Laporta ponga en su sitio a este señor y estoy seguro que lo va a hacer. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el FC Barcelona está a punto de acabar con sus problemas económicos. El club estaría a punto de cerrar un patrocinio multimillonario de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, como sabemos, es uno de los países del Golfo más ricos del mundo. Y si el Barcelona finalmente logra ese gran acuerdo, sí que podemos competir de tú a tú con el City y con el PSG. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.